Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Hoy vamos a hablar de la hipocresía que rodea Telecinco Porque siempre comentan las desgracias de los famosos Pero eso sí, a los que son de la casa los tienen muy protegidos Por ejemplo, estos días no paran de hablar de Chayo Moedano Que acaba de perder un juicio y que está muy, digamos, en una situación muy complicada, ¿no? De dinero y después de tener que pagar ahora 60.000 euros en Antonio Tejado Todavía está en una situación más delicada O por ejemplo, como hablan de Raquel Boyo y de todos los problemas que tiene Que Hacienda va detrás de ella y demás Y claro, uno ve estas noticias y se acuerda de Kiko Hernández ¿Por qué? Kiko Hernández fue condenado en marzo de 2015 A seis meses de prisión por apropiación indebida Por quedarse con 14.000 euros de un cliente de su empresa Que él tenía una empresa inmobiliaria y tal Que cerró por la crisis, pero que a este señor Digamos que había puesto un dinero con una fianza Ese dinero se lo quería quedar Kiko y no lo quería devolver Y al final la justicia le dio la razón a este chaval, ¿no? Al cliente Pues todavía estoy esperando que Telecinco o Mediaset Hable en los mismos términos que los demás famosos A Kiko Hernández, ¿no? Dando esta noticia Son tres años ya esperando A que, no sé, ver un poco de transparencia en Mediaset Pero no va a pasar, ¿no? Esto si hubiese pasado en Televisión Española Me imagino que hasta los telediaros se habrían obligados a hablar del tema, ¿no? Imaginar a Ana Blanco o quien sea Pero en Telecinco tienen la facultad de esconder la noticia Y que encima nadie habla de ello, ¿no? Como muchos, si pones Kiko Hernández condenado en Google Puede salir alguna noticia, alguna portada, creo que del mundo Que el mundo habló de este tema Pero poco más, ¿no? Es la gracia del poder de las empresas privadas Que tienen casi un monopolio, ¿no? De las noticias en España Y es que es lo que hay, ¿no? Pues sí, señores Kiko Hernández fue condenado a seis meses de prisión Que por cierto, por condenas de menos de 24 meses Creo que no se va Así que tranquilos, que no vaya a ningún lado Pero es un símbolo, ¿no? Como decir, oye, ¿qué ha pasado esto? Que no está para dar lecciones a nadie Que está para callarse, ¿no? Y que incluso si alguien algún día Recibe algún improperio de este señor Le pueden contestar muy bien lo de esta condena, creo, ¿eh? No sé Quiero que comentéis, opinéis Dadle like al vídeo Y muchísimas gracias, como siempre, por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!